en la violación. En el caso de ustedes, Jorge, yo he visto que ha firmado también un pronunciamiento específicamente en contra de lo que tiene que ver con el aborto terapéutico, a pesar que es un aborto que en el caso peruano está permitido desde 1924. ¿Ustedes quieren retroceder más allá? Hago la aclaración. Es importante tener en claro el marco legal existente y vigente, finalmente. El aborto terapéutico, como bien dice Isabel, está regulado en nuestra legislación penal, bajo la excepción o en el caso específico que se ponga en grave riesgo la vida de la gestante. O la salud. O la salud. Entonces, la vida o la salud de la gestante. Y es el caso en el cual el aborto terapéutico es permitido. No punible. Así es. Hasta aquí estamos claros. Lo que sucede es que existe, a través de este protocolo sobre el cual hay toda una discusión y hay toda una serie de corrientes que están tratando de llevar adelante este documento, existe la posibilidad de que a través del protocolo se puedan considerar otras causales, ¿no? O sea, que se puedan meter de contrabando. Exactamente. Exactamente. Otras causales para poder despenalizar el aborto y dentro de esta figura del aborto terapéutico considerar otras posibilidades como el hecho de que finalmente sea la mujer quien decida, la madre quien decida, si debe o no debe continuar gestando. Entonces, sobre esa base es que se desarrolla el pronunciamiento que salió hace algunos meses, me parece, en el diario La República. O sea, en principio no se estaría cuestionando la existencia o la despenalización del aborto terapéutico que está consolidada en nuestra historia jurídica, digamos, desde 1924. El peligro que ustedes pretenden advertir en todo caso es que se vayan a colar otras figuras en esa protocolización. Pero el protocolo es necesario. El protocolo es necesario. No, porque tú sabes que si no tenemos protocolo lo que ocurre es que, claro, por un lado las mujeres no tienen clara la ruta y por otro lado los profesionales también. Al final queda todo el mundo medio a la pampa. Totalmente de acuerdo. Es necesario el protocolo. Ya, la discusión vendría ahora sobre qué cosa debe contener ese protocolo. Exactamente. Y frente a este caso en específico, este caso por ejemplo podría ser como un límite entre, tú dirías, puede ser un aborto terapéutico de los que, por otro lado, esos que tú señalas que dicen podrían entrar de contrabando porque también es un caso de violación. Sí, ahora, pero es que aquí habría que considerar qué cosa es lo que se está protegiendo, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, aquí lo que se debió proteger es la vida, ¿no? La vida y la salud. No, esta adolescente estaba en riesgo, ¿no? Entonces, este, obviamente frente a esa situación la legislación establece que primero se tiene que optar por la vida de la gestante. O bueno, no, 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 la legislación dice que es la gestante la que va a decidir, porque puede ser que se trate de una gestante y diga, miren, ¿saben qué? Yo me quiero correr el riesgo, si me muero no importa, pero... Claro, claro. La legislación no dice que hay que optar por la vida de la mujer. La ley te da una opción más, ¿no? La ley te da una opción que no necesariamente la tienes que tocar. Sí, por último, si tú quieres inmolarte, inmólate, o sea, estás en tu derecho, ¿no? De hecho, hay casos de mujeres que así lo han hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en este caso en específico, siendo un caso de violación, sí tiene, por las circunstancias en las que se da, un impacto, ¿no es cierto? Sí estaba en peligro, digamos, la salud de esta mujer. Claro. Ahí yo creo que pasamos ya al otro límite, ¿no? Pasamos, cruzamos la orilla, ¿no? Entonces, y es allí donde viene ya toda la discusión esta sobre la cual se publica este pronunciamiento, ¿no? Particularmente consideramos que hay que tener mucho cuidado con aquello que debe estar contenido dentro del protocolo. La vida es el fin supremo. La vida está protegida, además, nuestra constitución establece la vida como principio básico. Entonces, todas nuestras leyes, toda nuestra legislación lo que tiende es a proteger la vida. Pero la legislación también hace una jerarquiza, sobre todo la legislación penal, ¿no? Sí. Si tú miras la proporcionalidad de las penas respecto a la afectación del bien jurídico vida, te demuestra que la intención en nuestra legislación ha sido proteger esa vida gradualmente al crecimiento de la vida, ¿no? Entonces vas a ir encontrando que el aborto tiene una pena menor, luego el infanticidio, que es el crimen que se produce una vez que el niño, el feto nace, ¿no es cierto? Ya tienes un nato y la madre lo mata. Dentro de los 40 días tiene una pena y ahí el homicidio te va desde los 6 años hasta los 20 años, ¿no? Entonces, sí hay un reconocimiento progresivo de la vida en formación y en nuestra legislación. Así es. Si bien es cierto que se reconoce la vida y se protege la vida del concebido constitucionalmente. Así es. Claro, como la vida no tiene, digamos, no es la misma protección, no tiene, digamos, el mismo valor, ¿no? O sea, a lo largo del desarrollo va adquiriendo una mayor protección y eso se refleja en las penas, ¿no? Lo cual no quiere decir que pueda jalar y tirar la cadena. Eso es un tema bastante discutible, ¿no? Yo particularmente discuto de esto porque la vida es una. Pero no, yo te digo, pero jurídicamente, la doctrina jurídica no es traer. Pero primero, primero es, primero es, primero es el ser humano, primero somos nosotros. La legislación no es una relación. Pero si son nosotros los que estamos acá afuera. No, son personas. Son personas, por supuesto que estamos afuera, no los que están acá adentro. Pero también son seres humanos. Totalmente. Por supuesto, es vida. Así es. Eso no es en discusión. Entonces, ahí es algo que se tiene que proteger, ¿no? Tiene que estar. Tiene que proteger, tiene que regularse. Así es. Lo que no necesariamente va a significar que la regulación sea exactamente la misma, ¿no? O sea, quienes venimos del campo del derecho, por ejemplo, ¿no es cierto? Utilizamos los famosos principios de ponderación del derecho. Es más, en el derecho penal, la legítima defensa, ¿no? Te permite, o sea, tu propia vida, ¿no? Cuando estás expresado un peligro, dices, no importa. O sea, lo chanco al otro y disculpa, yo me voy en la tablita nadando y tú te hundes. Claro. Porque no me pueden exigir otra conducta en ese momento que salvar mi pellejo. Así es. Porque los derechos no son absolutos, ¿no? Se pueden restringir, se pueden limitar en determinada situación. El aborto es una de esas.